Música Muy buenas familias, bienvenidos a un nuevo vídeo de la Green Zone Y bueno, hoy vamos a ver, voy a intentar subir dos vídeos hoy Pero ante todo vamos a ver un juegazo Que por lo que me están comentando, en Super Siuro Borja le está jugando les ha gustado bastante Y le recuerda un poquito a Diablo, Diablo Inmortal Y en la esencia es parecido en el sentido del estilo de una acción RPG Un juego así también, como muy parecido lo veremos enseguida Para móviles y para PC, Undecember, aquí tenéis el título Undecember ya está completamente disponible para descargarlo tanto en Play Store Como quizás en plataformas como Steam para PC y para móvil Que se retroalimenta, crossplay completamente, todo muy al estilo de Diablo Bueno, no voy a empezar a jugar a este juego habitualmente como hice con Diablo Pero lo quiero probar, lo quiero probar Y si veo que hay una recepción muy buena, os gusta de verdad Y a mí también me gusta mucho Quizás haga algún vídeo más, ¿vale? Así que con la misma vamos a empezar a ver qué tal el juego El juego salió justamente hace dos o tres días O sea, creo que había una beta abierta hasta hace poco y tal Y esto ya es el juego oficial, literalmente, no hay más Intuyo que en ordenador se verá bastante mejor que en PC O se verá un poco mejor como pasaba con Diablo Pero bueno, yo ya he visto imágenes desde el móvil y se ve muy bien también O sea, muy jugable, muy bonito Esto imagino que es un pequeño tutorial Al principio tendremos que elegir personaje O creo que no, creo que no es personaje Es todas las clases, no hay una rama es tal O empezamos tal cual Vale, vale Ya no me gusta la movilidad Espero que como en Diablo se pueda cambiar Pero no se puede con las flechas A ver si se pueden ver los ajustes Vale O sea, la movilidad no sé si se podrá cambiar y tal Porque con la W veo que tiras habilidades W, Q, R, tienes habilidades Bueno, a ver, a ver Se ve bonito Esto no se puede matar Vale, que estaba todo muerto ya Bueno, E, R Y esto es el mouse, W, Q, R Ojo, el duelista también está aquí Vale, esto es un tutorial Puedo pasarlo directamente Pero vamos a verlo un poco por encima Vale, la movilidad bastante sencilla Bastante sencilla Más de lo que me esperaba La Q, vale La Q tarda en cargarse Imagino Vale, la Q es esto Vale, perfecto La Q es esto La W es esto Que lo podemos mantener Ojo, se mueve así también Con Vale, se ve bonito El gancho es con la E Y la R el brinco Mira, somos un bruto básicamente Un bruto y un duelista a la vez Vale, ahí podemos investigar Hay cajitas Habrá cositas en las cajas No, no hay nada Vale, a ver Se ve bonito Se ve bonito para lo que es A ver, pensar que esto También es Es de Es de móvil Se ve bastante bonito El gancho es con la E Vale, aquí tenemos Por lo menos por dos lados Se ve Se ve interesante Cobra de gente Si está para móviles Incluso esta temporada Que es un poco flojita Porque quizás le demos un poquito Si está para Mira, aquí vamos a saquear un arco Vale Seguimos un poquito A ver, saqueemos Vale Bueno, ahora Ahora hemos cambiado las habilidades Ahora hemos cambiado Todas las habilidades Vale, por lo que veo Es el arma No hay clases en sí Es un arma Ojo, tenemos la lluvia esta De flechas Tenemos disparos Que esto es el disparo normal La Q Que es como una flecha gélida La W La lluvia La E es como un barrido Ah, y es boltereta Y se van cargando la boltereta Vale Vale, está bonito Está bonito Vamos a ir para atrás un poco Que estamos de distancia Vale Está bonito Hemos visto las varias armas que hay Imagino que esto es un pequeño Lo vamos a ver entero Seguramente Vale Está guay Está entretenido Luego ya veremos la profundidad No sé si llegaremos a verlo Lo llegué a apreciar yo Si tenemos la profundidad Que tenía Diablo o no O que se esperamos De este juego Conseguimos un báculo Vale, y ahora nos van a poner El arma del báculo El de mago, ¿no? Digamos Para que lo probemos todo Luego no sé si podemos Elegir una clase o qué Vale, ahora somos magos Vale Hacemos el básico Esto que es como Un barrido también Esto es un rayo Me gusta La E Que es como Algo ignio Guay Y hay un teletransporte Vale, me gusta Está bonito Vamos a Vamos a verlo Creo que salimos por aquí Vale Vale Está bonito, ¿eh? Me gusta el mago, ¿eh? A lo mejor me elijo mago Si se puede elegir algo Si se puede elegir algo Esto como un pequeño boss Lo hemos matado ya Vale, eso era el prólogo Vale, ya estamos en la selección De personajes, ¿vale? Vamos a crearlo Joder, tío, ¿eh? Qué rollazo, ¿no? Que me lleva, ¿no? Esto que... Qué época es esta Porque está ropa no ser Vale, masculino Mira, este es Jon Snow No, prácticamente este es Jon Snow Si le veis la cara Es literalmente Jon Snow Venga Ojo, el del bigote, ¿no? Ah, me quedo con esta cara Mi tono de piel Que es este más bien No se puede cambiar mucho Solo esto No se puede hacer muchos cambios Bueno, vamos a ver A ver si se queda Vale, esto ya... Esto ya creo que es principal Misión principal, ¿vale? Me ha ido todo el team Porque atacan en el caminante de la arena Con tanto afán Hasta aquí Tienen una ballesta Esto no pinta bien cuidado Al cubierto Vaya Vale, dice Consigui una arma Y equipatela, ¿vale? Espada Yo sabéis que soy muy... Pulsa el botón Y Vale No tengo ni habilidades Ni nada ahora, ¿no? Tengo pociones Con el uno y con el dos Vale, tengo golpes básicos Bueno, con lo guapo que estaba al principio No se ha quedado en nada, ¿no? Vale, este es de los míos, ¿no? Mira, hay mini pociones Hay cositas Sí, sí, sí Vale Pero no tengo habilidades Ni tengo nada Vale Esto es como ya la primera vinicción principal Estamos montados encima de un... Como un caballo, ¿lo habéis visto? ¿Qué es esto? Espera un segundo Que estaba mirando aquí Y me están pegando Pero pega, hombre ¿Qué es esto? ¿Qué es este bicho? Esto es muy sencillo Las posiciones me vendrían bien Seguramente para el futuro O en el futuro No sé si seguirán Ojo, este es el boss A básico, limpio Puedo hacer otra cosa Básico, ¿no? No tengo otra habilidad Mira, por ahí No tengo más habilidades Me voy tomando pociones también Tampoco me ha pegado tan fuerte Vale Vale, han soltado cosas Mini pociones, gracias Y ha tocado hablar con este Vale Vale Vale, bien, bien 15 pociones, gracias Me sirven Vale Y ahí tenemos que activar esto Vale, ¿cómo lo activo? Ahora Motivo a la ballesta Ojo Nos metimos esto Vale Han pasado cosas Sí, han pasado cosas Se ha ido toda la mierda O sea Ha derrumbado el camello Este bicho raro Que llevásemos Yo imagino Tenemos que ir hacia Alguna ciudad, ¿no? Imagino Esto es muy diablo Vale Con Angus no tengo que hablar Vale, vale, vale Ah, que tengo que solucionar Se usa para revelar objetos no investigados Me llevo un guante Vale, yo no sé qué esté haciendo La verdad Aquí está Ataque de salto, vale Vale, nos lo ponemos en En la Q mismo Que es la que tengo más a mano Vale Algo te haremos ya Vale 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 No sé qué tenemos que hacer Pero vamos haciéndolo Vale Avanza por el cañón de Malus Vale Seguimos Vale Vamos Vale La puedes volver a tirar A los dos segundos Vale Vale Ni tan mal Está guay Está guay Vale, soy malísimo Pero seguimos Vale Me gusta Está Está interterito Lo volveré a jugar No lo sé Ya lo decimos vosotros también En los comentarios Que pensáis También en teoría Cogí unos guantes ¿No? Sí Me los puedo equipar Sí Son azulitos Serán mejor Armadura 9 Y esos me daban Dos ¿Y esto lo puedo usar? No puedo usarlo No sé No puedo Vale Llego hasta aquí Bueno Me hace todo el ser De los anillos ahora Vale, lobos Ahí está Vale El saltito le hace daño Vale Soy visco Aquí también tengo una R Ah, la R es lo mismo Lo he puesto en dos sitios A la vez La habilidad Vale Soy un genio Pam No me gusta Desapar las pocieras automáticas Me gustaría ponérmela Yo Para algo Vale, me soy de nivel No anda cosita Yelmo Ojo, un Yelmo no ha andado No lo equipamos Sí Sí, porque lo tenemos en una mierda Ojo, y se pone todo, ¿eh? Se ve Eso me gusta Me gusta que se vea Vale, esto Estos son colegis Vale, hemos llegado a una ciudad No sé si esto se dirá Como muy como en el diablo Que tienes una ciudad principal O si vas avanzando en el mapa Descomposición de objetos Herrería Pulsa el botón para abrir pantalla Vale, hay mascotas también Este me lo dijo Super Sí, hay mascotas, es verdad Para abrir el Zodíaco Uf Pulsa el botón de estadísticas Puedes invertir en fuerza, destreza e inteligencia Pulsa el botón de volver Vale El botón para restablecer tus estadísticas Vale Lo damos en fuerza, ¿no? En un principio vamos a hacer estas Aplicar el Zodíaco Venga, se lo aplicamos Vale Vale Tenemos aquí el menú este Que teníamos también mascotas A ver qué es esto Vamos a invocar a seguir a tu personaje Vale Si en realidad la mascota se activa La mascota de la... Vale Tenemos una Ojo, invocar ¿Y dónde la tenemos? Ah, la tenemos ya aquí Toduga de Alwyr ¿Qué cojones es esto? Tenemos a un pavo Mira, mira la mascota esa que va detrás de mí Miradlo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vale Aquí ahora Vale Después del accidente Hemos llegado ¿Vale? Y aquí habrán pues muchas cosas Recompensa fija Recompensa selectiva Atajo Buah, me gusta esto, ¿no? Disparo No, no, no Lo nuestro es... Vale Vamos a las habilidades Ojo, me está gustando A ver Esto es la misión principal Y nos están dando las habilidades Vámonos para acá Esto es para poner una runa Para como A ver Sería aquí Para que nos dé como daño Esto se puede mejorar No, no sé Es que Son cositas No son estos típicos juegos Esto la quitamos Y ponemos El tajo este, ¿no? Tajo creciente Aquí está La ponemos aquí A ver Por aquí creo que lo podemos hacerla Vale Y amigos Es muy... Me gusta, ¿eh? A ver Desde aquí fuera puedo tirar habilidades No, no puedo Estoy como en la ciudad Tengo que hacer misión principal De la ciudad y tal Tengo que punto de ruta Tendero, herrero místico Puzo en almacén Me gusta, ¿eh? Hay profundidad Está guay Gente, ¿qué opináis? Voy a cortar hasta aquí Si queréis que siga jugando ¿Queréis verlo en un directo? ¿Queréis que juegue Hagavideos? Cositas ¿Qué os parece el juego? ¿Lo vaya a descargar? Dejadme todos los comentarios, ¿vale, gente? En December O sea, creo que se pronuncia así Muy chulo, ¿eh? Así de simple vista Nada, gente Lo dicho Un besito Y vosotros me decís Chao, chao Chau, chao Chau, chao Gracias por ver el video.